Ese es el aspecto que presentaba esta mañana el comercio con el inicio de las rebajas. Estas imágenes corresponden al viernes pasado. Sin embargo, no tienen mucha diferencia con las que hemos grabado hoy. Años atrás quedaron las colas para entrar en los comercios y aprovechar a comprar los productos con mayor descuento. Las previsiones de los comerciantes auguraban una media de 85 euros por ciudadano, un 20% menos que hace dos años. Este año la gente se conformaría con repetir por lo menos aquella campaña. Venimos ya con un retraso acumulado en torno al 10%. Si nos metemos en otro día, pues ya son cifras un poco peligrosas. Según los comerciantes, los primeros consumidores revuelven el producto, pero se van a casa sin bolsas. Y vengo a mirar solamente, o sea que no. No pienso comprar nada, de no ser alguna ganga muy ganga. A eso me estoy mirando, relativamente estoy mirando. Es porque si hubiera alguna cosa que me conviene, bien, si no, no. Si me apetece algo lo compro y luego las rebajas aprovecho y lo que veo que me gusta también. Ojo con la picaresca. Esta imagen corresponde al viernes pasado cuando los zapatos valían 65 euros en oferta. Sin embargo hoy, los mismos zapatos, aunque marcan una rebaja, tienen el mismo coste. Es más, según la normativa esto no podría hacerse porque los productos rebajados no pueden haber estado en oferta. Los artículos que se ponen en rebajas tienen que haber estado como mínimo también un mes antes en la venta, en el establecimiento, una venta normal. Y no se puede simultanear los artículos de rebajas con otras promociones anteriores. Las imágenes de hoy quizás hayan acabado con el tópico de comprar por comprar.